Con un total de 2.018 monedas de oro y una estrella en la cima que deslumbra a cualquiera por su brillante color dorado, la empresa alemana ProUrum presentó en Múnich, Alemania el árbol de Navidad más caro del mundo, algo que no lo tiene ni Obama, la compañía creadora de esta gran obra, se dedica a comercializar materiales preciosos, y fueron ellos mismos quienes calificaron su original y muy costosa producción como, el árbol de todo el viejo continente, te puede interesar, video, así arrasó tsunami con concierto en Indonesia la copa del árbol consta de 2.018 monedas de oro de una onza Troy, 31,1 gramos, mientras que su punta está adornada con una estrella que incluye una moneda de 20 onzas, 622 gramos. De esta forma, este árbol de Navidad contiene más de 63 kilogramos de oro puro, valorado en 2,3 millones de euros, poco más de 2,6 millones de dólares. Sin embargo, el árbol de Navidad no logró tener el precio que se estimó en un principio, ya que, según el portal Infobae aseguró a la agencia Reuteres que el valor inicial del oro disminuyó en tan solo medio año. Con información de la prensa. Gracias por ver el video.